Hola chicos, en este video tutorial les voy a decir cuál es el código BIC de la cuenta bancaria de HSBC México. El código simplemente es este. Esto sirve para todas las cuentas bancarias de este banco. Cuando te pidan el código SWIFT o BIC es este. Ustedes se ingresan este código sin problemas que sirve para todas las cuentas bancarias de este dicho banco. Espero que te haya gustado el video, que lo hayas entendido y que lo más importante dale like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.